hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo una colaboración pues con quién va a ser pues con mi amiga del alma vanessa en la que os queremos enseñar esos perfumitos que duran y 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 que son como el conejito de las pilas duracel pues esos pero también os queremos aclarar que todo esto es en nuestra piel y por eso también hemos querido hacer un vídeo porque veáis pues las diferentes tipos de pieles y pues la diferencia que hay entre unas pieles y otras yo estos perfumes que os voy a enseñar doy fe de que duran porque yo sé que en otras pieles duran también muchísimo yo tengo la piel grasa sí que es verdad que a mí los perfumes me duran bastante pero hay que aclararlo hay que aclararlo bueno mi nombre es silvia bienvenidos a mi canal ya sabéis que si os gusta el vídeo os animo a que le des like y también os animo a que os suscribáis si os gusta mi contenido y también por supuesto a que me sigáis por instagram porque por instagram pues es más interactivo todo y hablamos más y bueno y cada día os enseñamos por los perfumitos que nos vamos a poner bueno como no quiero que sea un vídeo eterno simplemente os quiero enseñar pues esos siete magníficos esos siete perfumazos que en mi piel duran y duran voy a empezar ya con el primero para no enrollarme y el primero que os voy a enseñar yo como habéis visto en mi miniatura del vídeo es classic intense de jean paul goltier este perfume sí que es verdad que actualmente cuesta un poquito de encontrar bueno cuesta lo encuentras todavía pero a ver se ve que está descatalogado yo la verdad es que no tengo ni idea es un perfume que ya os lo enseñé en un vídeo que hice por aquí en de los primeros vídeos que os colgué perfumes con olor a playa porque es un perfume que a mí me huele a playa y que es un perfume que a mí me apetece mucho ponérmelo en verano pero moderando muchísimo las automizaciones porque esto es intenso esto es intenso a más no poder es un perfume hibernal otoñal primaveral en verano a 40 grados puede costar un poquito pero a mí me gusta y yo me lo pongo en verano me lo he puesto en verano sobre todo en noches de verano es un perfume que aquí lo que destaca muchísimo y que destaco yo muchísimo es la flor del tiare es un floral avainillado con patchouli con dejes amaderados que es precioso también tiene toques frutales lleva en su salida granada aquí en la salida lo primero que se nota es la flor del tiare y la granada y luego también lleva como notas intermedias el jazmín mezclado con la rosa y la flor de azahar del naranjo te puede recordar un poquito al show scandal es le da un aire al show scandal es muy avainillado y lo recuerda así que lo recuerda pero éste tiene esa salida de la flor del tiare super marcada a mí es un perfume que me gusta mucho que me encanta de fondo lleva vainilla y lleva también patchouli las que me conocéis ya sabéis que yo adoro el patchouli en todas sus versiones patchouli cremoso patchouli terroso patchouli de todas las maneras y la verdad es que el secado es maravilloso pero en la flor del tiare está ahí siempre está ahí es precioso me encanta y este perfume en mí tiene una duración buenísima este perfume a mí me dura más de 12 horas es que bueno todos son duración máxima pero tengo que deciros que éste es uno de los perfumes que yo tengo en mi colección de los que más me duran además proyecta mucho también pero es que la duración es tremenda los los recomiendo si os gusta el tiare si os gusta la flor de azahar si os gustan los perfumes avainilla florales avainillados este es un súper recomendado y a mí pues es que me encanta además del frasco mirad qué cosa más bonita bueno es john paul goltier es que john paul goltier pues la verdad es que sus perfumes duran muchísimo y tiene estos diseños tan preciosos bueno seguimos con otro perfumazo duración extrema y no es otro que también es un john paul goltier si es un john paul goltier aquí también nos podría haber sacado muchísimos más de john paul goltier porque yo considero que john paul goltier es una de las casas de diseñador que sus perfumes tienen más duración o sea para mí es una de las mejores casas en cuanto a duración me gusta mucho son perfumes muy buenos y este que os enseño ahora es la belle en su versión parfum porque esto es duración brutal yo tengo que decir que a mí la versión o de parfum no me queda bien en mi piel no hace química sobresale mucho el vetiver y no acaba de gustarme en cambio este es un es una vainilla es un perfume que tiene esa salida de pera esa salida frutal dulce cremosa muy intensa y luego tiene también notas florales lleva jazmín llevaba tonka y de fondo lleva vainilla no hay más esto es una vainilla frutal cremosa dulce envolvente jugosa riquísimo muy duradero bueno lo voy a probar porque es que es tan especial este perfume aquí la pera está es una pera muy madura en su salida mucho mucho y luego va saliendo toda esa parte más avainillada y un poquito esa parte floral también es un perfumazo tiene una duración muy buena y este también es un magnífico que dura vamos horas y horas y horas seguimos con perfumes con una duración extrema y el siguiente que os voy a enseñar es ángel muse que esta es la versión o de parfum yo lo de toilette no lo he probado este perfume sí que es verdad que tiene el adn de ángel pero ángel a mí es un perfume que no me emociona que ya os dije en un vídeo también que os dejé por aquí que es un perfume que yo no compraría porque en mí la salida no me acaba de gustar reconozco que es un perfumazo pero no acaba de congeniar conmigo en cambio este es un perfume que me tiene enamorada que tiene una duración ya os digo pues más de 12 horas dura es que llega dura hasta el día siguiente es un perfume perfecto para invierno de esos que te acogen de esos que te arropan que te abrazan que te ves poniéndotelo con una chaqueta y una bufanda y salir a la calle pues a pasear con el frío porque es que es súper cálido es un perfume que tiene una salida frutal sí que es verdad que su salida es frutal pero luego lleva como notas intermedias crema de cacao que le da un dulzor al perfume pues precioso así que yo aquí más que crema de cacao lo que noto es un cacao oscuro y potente mezclado con patchouli y con dejes amaderados eso es lo que yo noto en este perfume para mí es un perfume con muy buena calidad sí que es verdad que es mugler porque es el actual pero pero bueno que mantiene esa duración mantiene esa calidad y mantiene ese esa esencia de tierra y mugler de los perfumes que hacía tierra y mugler y este lo recomiendo si os gustan este tipo de aromas así intensos especiales no comprarlo a ciegas porque es muy especial no es para todos los olfatos esto no me gusta todo el mundo pero a mí pues me encanta es que me encanta aquí el patchouli de este perfume está muy marcado me gusta mucho el patchouli a mí sí es un patchouli terroso amaderado envuelto en ese cacao en ese cacao intenso y bueno si os gustan los perfumes diferentes pues este totalmente recomendado bueno el siguiente que no puede faltar en cuanto a perfume duradero es my blueberry black esto es un perfumazo con una duración extremísima también proyecta pero bueno todos proyectan mucho la verdad pero es que la duración en estos perfumes es brutal este perfume que noto yo aquí en este perfume es un perfume muy cálido esto es ámbar ámbar y melocotón sí que es verdad que hay una parte floral con jazmín y rosa pero bueno esto aquí lo que percibes más desde el inicio es el melocotón es un melocotón muy muy ámbarado y con patchouli pero esto es un patchouli cremoso es un patchouli mezclado con ámbar es un patchouli dulce es un patchouli pues pues precioso súper intenso y a mí este pues también me encanta este que yo tengo es anterior a que lo cogiera la casa l'oreal pero sí que es verdad que mi hija se compró el actual lo compró en notino y le salió muy bien de precio hay que estar al loro y se parece usar la diferencia es mínima dura un poquito menos quizá pero la diferencia es mínima sigue siendo un perfumazo un perfumazo es un perfumazo nocturno perfecto para una cita para una cena para un evento para algo ya como un poco más sofisticado yo además es un perfume que si tú quieres que te aguante el perfume con este vas a lo seguro porque es que aguanta todo el día y también es como los que os he enseñado que son de esos perfumes que te abrazan que son cálidos que te apetece ponerte en invierno porque porque bueno pues porque son pues son perfumes pues eso muy cremosos dulces ambarados y este pues es uno de mis favoritos en cuanto a duración bueno el siguiente que os voy a enseñar no tiene nada que ver con los demás perfumes este es un perfume muy primaveral es un perfume muy veraniego de hecho a mí me gusta ponérmelo en verano pero es un perfume que dura muchísimo es un perfume de Nina Ricci para mí es de lo mejorcito que ha creado Nina Ricci pues de todos sus perfumes bueno aparte de Leir du Temps que también me encanta pero este es un perfumazo os estoy hablando de Premier Jour de Nina Ricci que esta es la versión eau de parfum que sí que es verdad que es un tester pero bueno este lo tenéis en original así que no sea tester en Brasti que ronda los 30 euros es un perfumazo de verdad vale la pena si os gustan los florales es un perfume que sale muy cítrico con guisante de olor y como notas intermedias lleva gardenia y orquídea es un floral es un floral es un floral precioso un floral limpio muy almizclado es ligeramente amaderado lleva sándalo y en el fondo también lleva vainilla que le da un dulzor a este a esta flor a esta parte así como más floral es precioso es un perfume que la verdad es que es un perfume que no se oye hablar prácticamente de este perfume y tiene una calidad yo cuando quiero ponerme algo en verano que me dure y que me aguante me pongo este me encanta porque es un perfume que te lo halagan que te dura que además es ideal pues para cualquier situación porque no es un perfume que sea invasivo ni que sea ni que moleste no es un perfume pues un floral es un floral precioso me encanta y de verdad si tenéis opción de probarlo probarlo porque porque no se oye hablar mucho de este perfume y es un perfumazo que bueno que esto tiene una duración a mí me dura hasta el día siguiente sin exagerar de verdad yo esto me lo pongo y al día siguiente aún lo percibo y bueno aquí no podía faltar uno que un perfume que se ha convertido en un básico en mi colección que digamos que está a la altura de la panther yo ya sabéis que soy fan incondicional de la panther por eso nos la sacó aquí porque os la he enseñado tantas veces pero bueno la panther podría estar incluida aquí perfectamente porque es un perfume que dura y que proyecta las dos cosas y bueno os voy a enseñar este porque ya os digo que es un perfume que para mí ahora está bueno en mi top está en mi top 5 de perfumazos y no es otro que rumba pasión de tel lápidos es que encima este perfume es un low cost en toda regla que lo encontráis en notino rondando los 15 euros y que esto tiene una calidad es que me encanta este perfume este perfume tiene una parte floral con la flor de azahar y la rosa y el jazmín pero aquí hay no declara aldeídos ni tampoco huele aldeídos pero aquí hay una parte con dejes vintage aquí se nota también el patchouli también lleva patchouli en su fondo sí y tiene esos dejes amielados de esos perfumes de antes tiene un punto muy parecido a poisson de dior si se parece mucho a poisson y es un perfume también dulcecito floral con ese punto de perfume clásico que de verdad esto esto es que esto te lo pones esto sí que dura hasta el día siguiente esto tiene una duración brutal a mí es que me encanta y sí que tiene notas como animálicas es un poquito animálico aunque no lleve ni cuero ni lleve ninguna nota de declarada animálica aquí hay un punto que sí que se nota no sé si serán aldeídos o lo que sea pero aquí sí hay un punto animálico muy muy presente pero esto es un perfumazo que encima hoy va a conjunto con mi ropa en la conjunto total y nada que esté bueno si os gustan los clásicos este nos puede faltar en vuestra colección y el último que os enseño que es uno de los que ha entrado recientemente en mi colección pero que bueno que ya lo tenía súper olido porque lo había olido muchísimas veces en la perfumería y me había enviado un decán mi amiga laura de crazy bad perfumes y por ella pues pues lo acabé de probar yo este perfume y bueno realmente es que me encanta y os estoy hablando de montgerlaine en su versión eau de parfum intense que este perfume a ver yo tengo que decir que la versión eau de parfum el montgerlaine eau de parfum para mí es demasiado o sea me empalaga un poquito o sea es un perfume muy gourmand demasiado gourmand os estoy hablando de mis percepciones en mí sale muchísimo esa parte avainillada esa parte dulce esa parte demasiado demasiado intensa es demasiado intensa para mí para mi olfato pero este tiene ese punto de la lavanda en su salida esa parte como más cítrica también aunque también esto es vainilla vainilla y patchouli que esto es precioso aquí también se puede notar en esa parte que tiene de regaliz de sándalo pero yo aquí lo que más vuelo es la parte está avainillada algo amaderada con el patchouli porque el patchouli está aquí le da esa parte como de rosa y esa parte cítrica y de lavanda en su salida es un perfume muy complejo y no es fácil y no gusta todo el mundo pasa como con libre de ips a loren que es un perfume que no gusta todo el mundo y que es complejo pero vamos si queréis un perfume que dure y que aguante probarlo en perfumería porque de verdad esto es una bomba a mí este me encanta lo encuentro cremoso no me atosiga porque a pesar de ser intenso es intenso pero de otra manera del montgerl en clásico este es intenso pero en intensidad pero no en dulzor es es que es muy bonito es un perfume muy elegante también para cualquier situación una salida una cena te lo puedes poner también incluso para ir a trabajar vigilando controlando las atomizaciones pero es un perfume que con dos atomizaciones tú te lo vas a notar y te va a durar bueno pues toda la jornada un perfumazo que ha entrado recientemente en mi colección y que éste ha llegado pues para quedarse me estoy dando cuenta que de los perfumes que os he enseñado van hoy muchos a conjunto con mi atuendo en fin bueno que está aquí mi vídeo de esos perfumes que tienen una duración máxima os animo a que vayáis a ver el vídeo de vanessa porque ella os va a dar sus opciones según su piel y ya veréis que bueno a lo mejor coincidimos porque nosotras no nos hemos puesto de acuerdo en ningún perfume y así también podéis ver sus opciones y lo que a ella le gusta ella tiene unos estilos para en parte tenemos estilos parecidos porque también nos gustan mucho los gourmands pero ya sabéis que yo tiro tiro para lo clásico tiro para lo clásico y tiro para para lo vintage aunque aquí solamente os enseño un vintage que de verdad esto es este precioso esta es una pasada y os digo una cosa no me he puesto perfume y hoy me lo voy a poner con estas atomizaciones que he puesto puedo intoxicar a alguien por la calle muchísimas gracias por verme por estar ahí por seguirme por apoyarme en todo momento ya os sabéis que os animo a que me sigáis por instagram y nada nos vemos en el próximo vídeo que el próximo vídeo también va a ser una colaboración muy chula y besitos para todos chao